Hola, ¿qué tal compañeras? En Estudio de Oriente Noticias, qué rico saludarlos una tarde más. Les cuento que a esta hora tengo nuestra soberana de Norte de Santander, la señorita Natalia Guzmán Contreras, señorita Norte de Santander 2014. Hola Natalia, bienvenida a Oriente Noticias, entretenimiento y qué rico que nos estés acompañando. Hola, muchísimas gracias. Bueno, bienvenida y qué rico que estés pues en este medio, que estés presentando además junto a la familia del Canal Troque, y como te digo, vamos a estar apoyándote allí en el Concurso Nacional de la Belleza. Cuéntanos un poco cómo va la preparación, ya se acerca más o menos mes y medio. ¿Cómo va Natalia Guzmán para el Concurso Nacional? Bueno, voy fuerte este año, voy con toda, con muchísimas ganas, preparándome cada día. Y sí, ya se acerca el momento y bueno, pidiéndole a Dios, siempre la mano de Dios y contenta, tratando de disfrutar cada momento, que es lo importante, ¿no? Bueno, este año vas con un plus, son 80 años el Concurso Nacional de la Belleza. O sea, ¿qué esperas encontrar cuando llegues a Cartagena de Indias? Bueno, yo sé que este año me esperan varias sorpresas, me han dicho que, bueno, que todo va a estar excelente, van a haber artistas diferentes este año, pues por la celebración de los 80 años. Nada, esperando siempre lo mejor, esperando siempre lo mejor. Para dar lo mejor de sí, eso es muy importante. Bueno, ya como soberana de la belleza de los Norte Santanderianos, ya llegó el Concurso Nacional de la Belleza, vino a la ciudad de Cúcuta y grabaste en algunas locaciones. Cuéntanos un poco de qué se trató. Bueno, tuve la oportunidad de entrenar con mi Cúcuta Deportivo en el estadio y recorrí el malecón, le di como ocho vueltas en bicicleta y bueno, disfruté. Fue un día bastante duro, bastante deportivo, pero lo disfruté muchísimo. Bueno, perfecto. Bueno, cuando llegues a Cartagena de Indias y las demás candidatas, te pregunten, Natalia, ¿qué es lo más bonito que usted tiene en el Norte de Santander? ¿Tú qué vas a promocionar? ¿Qué vas a decir? ¿Qué es lo más bonito? La gente, la calidez humana que tenemos los Norte Santanderianos, la humildad, la berraquera y el carisma. Eso es lo más importante. Bueno, aparte de ser bella, inteligente, además nos contaron por ahí, te viniste y congelaste tus estudios en Argentina, tengo presente. Bueno, y pues rico que de verdad tengas ideas, ese paso también para que puedas apoyar y dar lo mejor de sí en Cartagena y pues apoyarte como siempre en Canal TRO. Natalia, mil gracias por estar aquí y pues ese mensaje para todos sus televidentes del Canal TRO para que sigan conectadísimos contigo y te apoyen en esa labor tan importante que vas a hacer. Bueno, quiero agradecer muchísimo en el alma al Canal TRO que me invitó en el día de hoy y nada, que me apoyen y me sigan en mis redes sociales y que me den ese apoyo que es lo más importante y me motiva cada día. Gracias. Bueno, muy bien, ella es Natalia Guzmán Contreras, nuestra actual señorita Norte de Santander que va a estar ya en poco tiempo, mes y medio más o menos en el Corralito de Piedra y yo sé que nos va a traer la corona, señores. Así va a ser. Bueno, sigan ustedes con más información desde el estudio, les mando un besito y nos vemos más adelante aquí en Oriente Noticias. Chao.